Música En EDB os proponemos hacer las cosas de otra manera y es por eso que nuestros nuevos materiales le dan gran importancia a la sostenibilidad desde las aulas para promover el cambio a un mundo mejor y más saludable basándonos en los objetivos de desarrollo sostenible En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales los ODS, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos Crearon una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 que configura una hoja de ruta para conseguir un objetivo común el desarrollo mundial sostenible Cada objetivo acordado, de los 17 que hay tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años En EDB contemplamos los ODS al mismo nivel que el perfil de salida y, por ende, programamos las situaciones de aprendizaje teniendo muy presentes los ODS cuando nos preguntamos para qué planteamos esa situación Verás que se trabaja en todos los cursos tanto de primaria como de secundaria claramente reflejados en las guías didácticas y o en los propios libros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!